¡Hola a todos los seguidores de Conexión Lasalles! Bienvenidos a la última emisión de nuestro programa. Nos da muchísimo gusto saludarles. ¡Comenzamos! A lo largo de esta semana tuvimos la oportunidad de poner en práctica diferentes obras de misericordia. Con ellas, Dios continúa haciéndose presente en cada una de nuestras vidas por medio de la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, te invitamos a reflexionar sobre nuestra última obra de misericordia, orar por vivos y difuntos. Hoy es el Sábado Santo. Ayer, Cristo dio su vida por ti, dio su vida por mí, dio su vida por todos nosotros. Hoy, los agrarios en todas nuestras iglesias están vacíos. Hoy experimentamos su ausencia. Hoy, de alguna manera, experimentamos con Cristo la experiencia que Él vivió en lo alto de la cruz. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nosotros sabemos que esa tiniebla no es absoluta. Dios quiso mandarnos en medio de la oscuridad una suave y pequeña luz. Una luz que en medio de la tiniebla nos da la esperanza para caminar. Una luz que nos dice y nos habla profundo del corazón que esta tiniebla, que esta noche oscura, no tiene la última palabra. Esa luz es la compañía de la Virgen María. Esa luz es María. Hoy es el día de la espera. Es el día del dolor. Es el día de una espera dolorosa. Pero es un día de la espera con María. Nosotros, cuando nos sentimos solos, cuando estamos atribulados, cuando sentimos que Dios no nos escucha, cuando sentimos que la vida no nos hace sentido, que Dios no nos hace sentido, no estamos solos. María está junto a nosotros. María está junto a mí. Me acompaña. Me cuida. Y por más oscura que sea la noche, por más tenebrosa que sea, esa luz de la luna siempre va a estar ahí. María no nos abandona. Y por eso María es madre de la esperanza. En medio de la muerte, en medio de la muerte que ha traído el pecado a este mundo, nosotros con María sabemos y tenemos la esperanza que Dios cumplirá sus promesas. Aquel que dijo, derrumbe en este templo y a los tres días yo lo reconstruiré. Sabemos que después de tres días reconstruirá el templo de su propio cuerpo. Sabemos que Él se pondrá de pie, vencerá la muerte, atravesará el umbral de la muerte y resucitará para abrirnos a todos nosotros las puertas del cielo. Hoy estamos en un momento de dolor. Hoy estamos participando con todos los sufrimientos que viven nuestros hermanos en el mundo. Pero vivimos ese dolor y ese sufrimiento con la esperanza que vive María. La esperanza que cree en Dios. La esperanza que se funda en la fe. La esperanza que le dice Señor, tú me prometiste algo, yo te lo voy a creer. Por eso este sábado santo, queridos hermanos, no nos olvidemos que a pesar de que vivamos momentos de dolor, de tribulación, de soledad, de esas tristezas, de esa experiencia de muerte, Dios en su misericordia jamás nos va a dejar solos. Y para eso, incluso para esos momentos en que seamos incapaces de percibir la voz de Dios, estará ella, la Virgen. Estará ella acompañándote, estará ella siendo parte de tu camino, estará ella como una mamá, tierna, cariñosa, lista para abrazarte, para consolarte y para ayudarte a mirar a aquel que no solamente dio su vida por ti, sino que ha resucitado y vencido a la muerte por ti, para que tú puedas también ser partícipe de esa victoria y vivir con Él y todos los santos por toda la eternidad en esa felicidad eterna en el cielo. Que Dios te bendiga. Ahora te invitamos a reflexionar. ¿Cuál es la virtud que te hace falta? Pidamos a Dios, por intercesión de María, que nos dé la humildad y la sabiduría para poder reconocer aquello en lo que podemos mejorar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La iglesia nos pide reflexionar sobre el pasaje bíblico de Juan capítulo 19, versículo 38, en el cual nos narra la historia de que un discípulo de Jesús llamado José de Arimatea pide secretamente a Pilato el cuerpo de Jesús para secuestrarlo. ¿Será que puedes imaginarte la cara, el estado de ánimo de la Virgen María? ¿El dolor que pudo haber sentido al ver a su hijo muerto? Te invito a que veamos y recordemos ese momento que la Virgen María vivió. Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que he acunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre este madero Veo aquel pequeño Señor Que entre los doctores Hablaba En el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos Que de los asuntos Se encargaba Ese mismo unillo El que está en la cruz El Rey de los hombres Se llama Se llama Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en la cruz Cuando en esa boda Le pedí Más vino Que dio de comer A un millar de gente Y a pobres Y a pobres y enfermos Los miro de frente Río con aquellos A quienes más quiso Y lloro en silencio Al morir Al morir su amigo Al morir su amigo Ya cae la tarde Se nublan los cielos Pronto volverás A tu padre eterno Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Todo mi cariño Como en Nazaret Aquella mañana De aquí tu sierva De aquí tu sierva De aquí tu esclava Ah, mi cariño Amigos de Conexión Lasalle Sé que durante este periodo de cuarenta te has preparado para celebrar la Pascua por medio de ayunos, penitencia y oración. El camino a la resurrección es una vía que no recorremos solos. Dios continúa estando presente. En este Día Santo, como Iglesia, esperamos silenciosamente el triunfo de Jesús sobre la muerte. Padre Dios, te doy gracias por tu amor, porque enviaste a tu Hijo para mostrarnos tu voluntad, que nos amemos unos a otros. También nos dirigimos a ti, Virgen María, como Madre Nuestra. Buscamos refugio bajo tu protección. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consola a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostén a aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunda confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre Nuestra, consuela a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concedeles fuerza, paciencia y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Amén. Al pensar en ti, brotan los recuerdos que no olvidaré, como quisiera verte otra vez. No pude despedirme, no dije lo siento y te digo gracias, gracias por tu compañía en el camino. Por tus palabras, miradas, sonrisas dadas a tus amigos, hoy te abrazo con mi oración. Al pensar en ti, brotan los recuerdos que no olvidaré, como quisiera verte otra vez. No pude despedirme, no dije lo siento y te digo gracias, gracias por tu compañía en el camino. Hoy te abrazo con mi oración, hoy te abrazo con mi oración. Hoy te abrazo con mi oración. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros, viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Como cristianos y lazayistas, nos reconocemos llamados a seguir construyendo el reino de Dios en nuestras vidas. Les invitamos a seguir fortaleciendo nuestros lazos de fe, de fraternidad y de servicio a lo largo de esta Pascua desde las cosas más sencillas de nuestro día a día. Muchas gracias a todos los lazayistas, no solamente de los distritos de Antillas, México Sur y de Bogotá que nos acompañaron a lo largo de nuestra transmisión de Conexión a Salle. Nos vemos pronto. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.